Hola, hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Iggy Azalea copia a Kylie Jenner al mantener su embarazo y el nacimiento de su bebé en completo secreto. Así como lo escuchas, el día de ayer Iggy Azalea tomó por sorpresa a todos sus fans cuando anunció al mundo entero que se había convertido en madre y aunque recibió miles de mensajes de felicitaciones de muchos de sus admiradores, otros más se enfocaron en un hecho que no podían dejar pasar y eso es que jamás la vieron embarazada, lo que significa que tuvo que permanecer escondidita en su casa para que no fuera captada por ninguna cámara al menos de 4 a 6 meses. Bueno, vaya que esta chica no quería que nadie supiera que estaba esperando un hijo. A otros más les pareció un dato sumamente curioso cómo ella, a diferencia de Kylie Jenner, bueno, pues había logrado que la noticia permaneciera en absoluto secreto. Recordemos que hace dos años Kylie Jenner intentó hacer lo mismo, sin embargo ella sí fue captada en diversas ocasiones con su pancita creciente mientras estaba esperando a su hija Stormi y aunque bueno, al principio la intención era mantenerlo en absoluto secreto, bueno, la verdad es que la noticia se le salió de las manos y al final tan solo faltaba su confirmación. Y así fue lo que pasó exactamente con Iggy Asalia, quien en este momento es oficialmente madre. Pero bueno, seamos francos, a la noticia de que esta chica ya tiene en sus manos a su bebé, pues tan solo le faltaba la confirmación por parte de la cantante. Y es que si hacemos memoria, hace aproximadamente un mes surgieron rumores de que ella ya se había convertido en madre. Iggy lo confirmó el día de ayer en una publicación en su cuenta de Instagram en donde tan solo dijo lo siguiente, Tengo un hijo. Sobre el hecho de por qué no había querido compartir esta increíble noticia con todos sus fans, la estrella explicó lo siguiente, Seguía esperando a que fuera el momento adecuado para decírselo a alguien, pero parece que en cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir noticias tan gigantes con el mundo. Por último, ella agregó, Quiero mantener su vida en privado, refiriéndose obviamente a su bebé, pero quería dejar en claro que no es un secreto y que lo amo más allá de las palabras. Bueno, aquí termina el comunicado. Sin embargo, lo que ha llenado de confusión a todos sus fans es que la rapera en ningún momento mencionó el nombre de Playboy Carty, el rapero que se rumora ampliamente que es el padre de su hijo. Así que, bueno, no sabemos exactamente en qué condiciones o qué situación estén teniendo estos chicos como relación en este momento. Y vaya que la rapera hizo un excelente trabajo al confundir a todas las personas mientras se encontraba embarazada. Y es que si haces un pequeño paseo por su cuenta de Instagram, verás que en sus publicaciones parecía todo lo contrario. Ella mostró su abdomen tonificado mientras utilizaba un muy sexy sujetador deportivo en un video que subió a Instagram justo antes del Año Nuevo. Después la chica decidió mantenerse sumamente tranquila sin compartir nada con todos sus seguidores hasta hace tan solo un mes cuando crecieron nuevamente las especulaciones acerca de que ella podría estar esperando un bebé. En esa ocasión, Iggy nuevamente publicó una imagen donde lucía absolutamente sensacional con un impresionante mini vestido mientras bromeaba sobre la situación de autoaislamiento que está en este momento en curso alrededor del mundo. Los fans se preguntaban entonces, ¿realmente Iggy ya era madre? Y de ser así, ¿cómo es que había logrado recuperar su figura tan rápido? Ahora, algunos piensan que las imágenes fueron tomadas con anterioridad y que hasta este momento las estaba compartiendo. Hasta ahora, Iggy no ha dicho ningún otro detalle sobre su hijo e incluso mencionado su nombre. Sin embargo, el hecho de que haya roto el silencio y por fin haya confirmado que es madre es suficiente para que sus fans estén celebrando. ¿Tú qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.